Nuestro taller consiste en hacer dibujo al natural, que es lo más necesario para ir aprendiendo y educando la vista al ver los modelos y pasarlos al papel. En este taller que tuvimos aquí, hicimos algo de carbón con kit sobre papel mina gris, algo rápido. Cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando vaya siguiendo los pasos, introducir nuestro modelo en figuras geométricas e ir proporcionando sombras para crear volumen. Ya después vamos poniendo brillos y vamos teniendo como resultado este tipo de dibujo. He puesto exposiciones, hemos participado en exposiciones colectivas y agradeciendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que nos da esta oportunidad de convivir con la gente, porque en realidad es una necesidad de enseñar y mostrar lo que hemos aprendido para que la gente tenga esa cultura de querer los trabajos, en este caso el dibujo, la pintura y conocerlos y poder expresarse mejor de su vida. Cente, por la educación al servicio del pueblo.